Hola, hoy estamos aquí con un proyecto diferente, un proyecto digital, la Plataforma Integración Ciudadana. Vamos a ver de qué se trata y qué podemos hacer con ella. Margarita Valle me acompaña, ¿cómo está Margarita? Muy bien, gracias. Ok, ¿de qué se trata la Plataforma Integración Ciudadana? Plataforma Integración Ciudadana es un movimiento social. Básicamente nació en el momento que sentíamos que era necesario rescatar el sentido cívico de la Costa Rica de antes. Tenemos un conjunto de voluntarios, ¿verdad? En realidad el movimiento, por ser social, está abierto a toda la ciudadanía. Y básicamente trabajamos proyectos. Hemos ya trabajado un proyecto en específico de mapeo de la cosa pública. Y ahora estamos trabajando en una herramienta cívica para potenciar proyectos que vienen desde la ciudadanía. Esa última que te estaba comentando se llama Ágora. Viene siendo un espacio virtual en donde, pues como en las antigas plazas, ¿verdad? Los ciudadanos pueden colaborar para lanzar proyectos. Ok. Y ahora, todo esto, desde Pica hasta Ágora, todo lo que está detrás, ¿cómo surge? ¿Dónde aparece esta idea? Bueno, básicamente todo nació de mi tesis de grado. Yo soy arquitecta. Sin embargo, decidí investigar qué tendencias existían en el campo urbano a nivel mundial. Entonces, pues descubrí que lo que está sucediendo es que la ciudadanía se está involucrando muchísimo más con generar espacios públicos, con vivir espacios públicos y proponer sobre todo. Entonces, sentíamos como grupo, digamos, de voluntarios que hacía falta también un movimiento de ese tipo aquí en Costa Rica. ¿Qué potencial tiene la plataforma? Bueno, exactamente. La plataforma se lanza a nivel Costa Rica, a nivel país. Sin embargo, como dices muy bien, en realidad acoge varios grupos. Pueden haber colectivos, pueden haber grupos de vecinos. Se están incluyendo lo que son los gobiernos locales, evidentemente, porque la función es la escucha, la escucha de las necesidades de la gente, ¿verdad? Además de eso, estamos lanzando, hemos lanzado el despacho abierto de la República. Entonces, también, no solamente los gobiernos locales, sino que el gobierno nacional, por medio de la Asamblea Legislativa, puede colaborar y dejar participar a la ciudadanía en la gestión de la cosa pública. Es una plataforma que yo puedo ingresar desde el móvil, desde la computadora. ¿Cuál es la idea o cómo se pretende abarcar a las poblaciones que tal vez no van a tener el chance de ver este programa o verlo en otros espacios, verlo en televisión? Que igual es muy importante lo que ellos tienen que decir y los cambios que pueden proponer y cómo pueden organizarse. ¿Cómo vamos a llegar hasta esa población? Bueno, de hecho, hemos ido más allá, digamos, con Plataforma Integración Ciudadana como movimiento, hemos pensado desde el principio ser incluyentes, ¿verdad? Entonces, para poder tener esto, en realidad, la metodología que aplicamos, lo que podríamos ver, por ejemplo, de Ágora, de Participación Ciudadana, se puede implementar también de forma personal, es decir, sin medios tecnológicos. Si bien también, evidentemente, está pensado como aplicación desde los celulares, también desde las computadoras, también lo hemos implementado en comunidades que no tienen acceso, digamos, a la tecnología. Pues, me parece súper interesante este proyecto, todo el potencial que tiene, incluso se me van ocurriendo ideas de cómo se podía implementar. Cuéntenos usted, escríbanos al correo de Era Verde, ¿qué le parece? ¿En qué está pensando? ¿Cómo podía utilizar la Plataforma de Integración Ciudadana? Si está en redes sociales, déjenos un comentario o una pregunta, y pronto nos estaremos viendo con otros programas, proyectos, visitas y consejos para que usted pueda estar utilizando en su vida. Gracias.